Bueno, estamos acá con Rubén. Rubén, contame en qué consiste la empresa de ustedes. Bueno, te comento. C-Interactive es una empresa dedicada a lo que son soluciones y desarrollos interactivos para empresas. Buscamos conectar empresas con sus consumidores a través de desarrollos interactivos, ya sean Advert Games, sean superficies interactivas, sean grandes implementaciones para eventos, BTL interactivo, soluciones web, principalmente contenido interactivo. Bien. ¿Cómo se inserta el producto de ustedes, el producto estrella, que es el producto para personal, en las empresas hoy por hoy? Tenemos muchas líneas de productos. En este caso estamos mostrando un canal privado que es un canal, por ejemplo, donde empresas con muchas sucursales puedan tener diferentes pantallas o diferentes lugares para mostrar contenido y a través de este administrador de contenido, básicamente canal privado, podemos determinar qué tipo de contenido se puede mostrar en los diferentes lugares, ya sean videos, aplicaciones interactivas, fotos, y con este sistema poder mostrar y armar un calendario de cuándo mostrar estas imágenes, en qué momento, qué contenido mostrar, todo desde una computadora y se puede proyectar en diferentes sucursales o locales. ¿Ustedes tienen también identificación de personas por medio de RF? Si ustedes están en una conferencia y quiero adaptar mi contenido a la persona que está mirando el ambiente, ¿lo puedo hacer? Esto se puede dar, por ejemplo, en empresas, se puede implementar de acuerdo al área de la empresa, por ejemplo, un gran edificio puede tener su departamento de recursos humanos o diferentes áreas y adaptar el contenido a las diferentes áreas. No personalizarlo individualmente, sino por sectores o por distintos segmentos, de acuerdo a donde se implemente esta solución en particular. Bien. Contame, ¿qué otras soluciones tienen? Hacemos desde contenidos 3D, proyecciones 3D mapping interactivas, hacemos muchas soluciones, aplicaciones web también, Advergames, todo apuntado a marcas, superficies interactivas, pisos interactivos, mesas interactivas, por ejemplo, la mesa, la pantalla de C5N Multitouch, que quizá muchos las conocen, eso es otro desarrollo propio, expendedoras de gaseosas interactivas. ¿Esa tecnología ustedes la desarrollan en Argentina o importan los productos? Bueno, algunas cosas importan, otras se desarrollan localmente, pero son todos desarrollos propios acá de Argentina. Bárbaro. Y contame, ¿ustedes están trabajando como franquicia o distribuyen directamente? No, nosotros somos una agencia-empresa que brindamos servicios para tanto empresas como franquicias. En realidad nosotros no franquiciamos nada, sino que desarrollamos productos y soluciones tecnológicas para ya sea franquicias o empresas. Bárbaro, genial. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta posición. Gracias a vos.